¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano? Anemia en embarazadas en los barrios de Santa Cruz. Barrios que no eran los más pobres del país. Barrios que tenían canastas familiares relativamente altas. Para mí era una sorpresa, para quien sabe del sector quizá no tanto. Pero para mí era una sorpresa, una gran sorpresa. ¿Cómo es posible que aquí, que hay una canasta familiar supuestamente rica, pueda haber tantísima anemia? Bueno, se lo pueden imaginar. No había saneamiento. Los parásitos hacían que la nutrición, por más que se comiese, no cumpliese su fin y no se llegase a tener el impacto que debiera tener en los organismos. Esos niños nacidos, las que han sido madres que están aquí, saben lo sensible que es la embarazada, la anemia. Y lo grave que es que esa anemia se agudice durante el embarazo. Y lo grave que es para los niños, que ya nacen con un handicap por no haber vivido en un ambiente con saneamiento. Pero es que además los niños que no han tenido acceso a un saneamiento adecuado en el primer año de vida, a los ocho años de media ya tienen un centímetro menos de altura, ya no van a poder jugar en la NBA. Ya tienen una serie de limitaciones que por suerte saben superar. No quisiera lanzar con esto un mensaje negativo sobre quienes han vivido ese tipo de experiencias y han tenido que vivir en eso. Pero sí es verdad que las oportunidades se amplían y que van a poder hacer mucho mejor lo que quieran si tienen esas condiciones. Una lección aprendida de eso es también que el desarrollo económico no trae el desarrollo. La palabra desarrollo es polisémica y normalmente se confunde con desarrollo económico. Todos sabemos que el desarrollo económico daña a la madre tierra, nos trae problemas de medio ambiente. Eso es intuitivo y lo experimentamos todos los días. Pero hay otras cosas menos intuitivas. El desarrollo económico trae más trata y tráfico de personas. Casi siempre automáticamente. El desarrollo económico trae más malnutrición de niños en determinados estadios de desarrollo. Si no hay una política pública, si no hay un trabajo de todas las instituciones conjunto, decidido y eficaz para contrarrestar esos efectos, va a haber con mayor desarrollo económico más niños desnutridos. ¿Por qué? Lo acabamos de decir. Si no acompaña ese desarrollo económico, una planificación de saneamiento adecuada, este desarrollo económico va a tener un impacto negativo en muchas personas. En muchas personas que van a ser afectadas por ese desarrollo económico. Creo que ustedes también no habrán oído hablar mucho de la ausencia de las niñas, de las adolescentes en la escuela cuando empiezan a tener su menstruación. Las escuelas que no tienen adecuados espacios para la higiene menstrual hacen que esas niñas, en un momento muy delicado de su crecimiento, en un momento muy delicado de su encuentro con su madurez y con su desarrollo, el desarrollo de su cuerpo, se retraigan de ir a la escuela y tengan que sufrir de una forma más que inadecuada un proceso que debía ser natural y fácil y que debería facilitarse con unas adecuadas instalaciones de saneamiento, de higiene, de baños, que les permitan tener su higiene menstrual de forma adecuada. Estos problemas, de una forma o de otra, se dan en todo el mundo. Los problemas de saneamiento, de agua contaminada, los compartimos todos. No hay ningún país que se libre de distintas maneras, pero todos los compartimos. ¿Por qué está la Unión Europea? ¿Por qué está el BID? ¿Por qué está la cooperación española trabajando en esto? Porque este es un problema común. Este es un problema que nos afecta a todos. Solo en América Latina hay 490 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado. 490 millones de personas que sufren estos problemas de los que he hablado, problemas de crecimiento, problemas de acceso a higiene. 490 millones. Esto no es un problema de Bolivia. Esto es un problema de todos y de todas. Que tenemos que actuar conjuntamente y que tenemos que actuar de forma inteligente, de forma global, con Naciones Unidas y con los esfuerzos de cada uno de nuestros países, con los esfuerzos de cada una de nuestras instituciones, de forma integrada, bajo las políticas nacionales, bajo las políticas del país, que es el que tiene la responsabilidad y además que tiene el conocimiento y que sabe lo que hay que hacer. Los que somos de fuera somos apoyos. Contribuimos modestamente desde la perspectiva que nosotros tenemos para complementar. Pero complementando a esa responsabilidad nacional del gobierno y de la sociedad civil conjunta por sacar adelante estos temas, tenemos que hablarnos entre todos. Nosotros aprendemos y aprendemos mucho de nuestro trabajo día a día en Bolivia, que se puede aplicar en otros países y también en nuestros mismos países. Y estamos decididos a seguir trabajando hace ya bastante tiempo que la Unión Europea, el equipo Europa, le llamamos ahora, trabaja conjuntamente, Alemania, Francia, España, la misma Unión Europea, trabajamos conjuntamente en este ámbito y trabajamos con el BID para tratar de hacer nuestra modesta contribución. Estamos muy satisfechos de nuestro trabajo con Bolivia, muy satisfechos de haber podido contribuir a que 500.000 personas hayan tenido acceso a agua y saneamiento gracias a estos programas que hemos hecho en estos años. y estamos muy satisfechos de estar ayer y hoy, creo que cuántas horas, un buen número de horas, más de 40, 50 personas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del BID, de Europa y de la Cooperación Española, trabajando, diseñando futuro, diseñando una nueva fase de programa para desarrollo de agua rural. En eso estamos tratando de crear futuro juntos para contribuir a, lo vamos a decir en los términos bolivianos, contribuir a vivir bien. Muchísimas gracias.